este vídeo de Lionel Messi se ha hecho viral donde se le puede ver al argentino ganando unos centímetros con la pelota mientras el árbitro y los jugadores del equipo rival se encuentran descuidados la picardía que tiene Lionel Messi es increíble acomoda la pelota a su antojo hasta marcar este tremendo golazo de tiro libre lo que hace este tipo en todos los aspectos del juego